7 Days Today Voy a poner aquí, es que tengo un montón de mierdas que tengo que dejar, a ver esto no es aquí, quería coger esto por favor, quería coger esto y poner, ahí está Vale, para poder pasar aquí la noche vamos a coger un poquito de comida y demás y vamos a guardar pues todo lo que tenemos, vamos a ordenarlo en nuestros cofres Vale, materiales, he conseguido, bueno como visteis conseguí una olla que la vamos a poner ahora y por lo menos así vamos a poder hacer un poquito de agua Vamos a coger, por ejemplo de estos vamos a coger 9 y vamos a poner agua a hacer, solo tenemos 4 pero bueno oye, algo es algo Metemos esto Agua embotellada Cocinar Vale, vamos a dejar lo que tenemos por aquí de materiales, que a ver es esto, esto Esto también, ya tenemos 2 Tapacubos Tapacubos ¿Para qué sirve esto? Va, para hacer una mina Fuera Despedazar Mejor hierro, así de claro, mejor los quemados de hierro que la mierda del tapacubos Vale, vamos a dejar cositas, dejamos esto, dejamos los clavos Esto Vamos a dejar también los barriles Eh, otro esquema, pero no lo puedo aprender creo todavía Despedazar, no, no lo puedo aprender Bueno, no pasa nada Dejo las balas, los casquillos, vale, vamos a empezar a dejar todo esto A ver, de aquí nada Esto nada Bueno, estas son las balas de escopeta Vale, aquí la comida, que vamos a dejar esto Esto por aquí también Esto aquí Comida mohosa Y vamos, todo mohoso Vale, vale, tenemos 65 de comida Vale, aquí plantitas Oaxi Vale, aquí vamos a dejar las plantas Que de momento, mira, aloe vera, ya tenemos 2 semillas Vale, tengo curiosidad por saber Esto de aquí Esto de aquí ¿Dónde está? Bueno, espérate, vamos a dejar también la llave A ver, esto de aquí, ¿qué recetas tiene? Porque creo que se podía hacer, si no me equivoco, algo con esto, eh A ver, recetas Eso Té de vara de oro ¿Tienes disentería? Esta botella de dar a vara de oro Vale, esta Vale, 1 y 1 Bien Semillas no puedo hacer todavía Igual hacemos té de vara de oro Por lo menos 4 vamos a hacer Sí Vamos a hacer por lo menos 4 A ver Recetas 5 ¿Qué pasa? 8 No me deja Esto no será así, ¿no? No Es aquí ¿Por qué no me deja? Si tengo todo Espera Espérate un segundo Masterchef Completar ¡Oh! Tengo 6 puntos Vale, Masterchef es para hacer mejores comidas A ver si ahora me Ahora me deja A ver Sí, ahora sí me deja 5 Eso es, ahora sí me deja Vale, ¿qué más? Vamos a subirnos alguna cosita más Los estados Aquí Fuerza Vamos a subirnos uno de fuerza Vamos a subirnos Este de aquí Golpes en la cabeza Me quedan 3 Vale Luego, a ver Este es que va recuperando un poquito a poquito Más salud Inteligencia Vale De momento esto no puedo, ¿no? Vale 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 Intelecto Vale Intelecto De momento Nada ¿Esto qué es? Por ejemplo Cardio Cardio Podemos subir uno Y agilidad Uno de agilidad Y otro de cardio Así más o menos Nos regulamos un poquito Vale Más ¿Más qué tenemos que hacer? A ver, aquí ya se ha terminado eso Vale Descartar Ya tengo T de vara de oro Tengo 4 Aunque Voy a hacer todos Así de claro Porque no Me da un poco lo mismo Me da un poco lo mismo Pues sí, pero a ver Que el agua se me está gastando Tengo que llenar de aquí agua Vale Este, por ejemplo Con el algodón que se puede hacer también Trozo de tela Pues mira Pues mira, oye Me hago la tela con el algodón ¿Y qué más era? ¿Y con este? Igual este no se puede hacer nada ¿No? Recetas T rojo T rojo T rojo es conocido Por sus efectos naturales Refrescantes De resistencia Y de rey de atracción Re Re Joder Re de re Re de atracción Ojo, lo he hecho Bueno, se me leen con la traba Vale, entonces Eh, recetas de esto Nos hacemos 2 test Vale Vale, ahora de oro Tenemos 8 Y 2 test Vale Vale, vale, vale Pues esto Esto va viento en popa Vale Ya puedo hacerme armas De nivel 2 Hemos dicho Pero claro Eh Todavía es imposible Con esto También me voy a hacer Unas venditas 3 vendas Me quiero poner bien Un poquito todo Para Mira, esto también Y esto también Vale Esto Aquí la jeringa Vamos aquí Y ahora Aquí Y unos huevos con tocino 6 Huevos con tocino Ahí 4 Vale, granos de café Granos de café Que para hacer las seeds Necesito 4 Buah Lo vamos a guardar de momento Los granos de café Vamos a guardar ahí Tengo aloe vera Tengo oac Ah, estos son semillas Vale Semillas que vamos a plantar Pues en cuanto bajemos Vale Vamos a poner el té rojo Por ahí Vamos a poner también Esto por aquí Y los 3 vendajes aquí Vale Eh También Esto lo vamos a poner Por aquí Vale, vale, vale Vale, vale La escopeta nos queda un cartucho De momento igual Que tenemos ahora eso Lo vamos a dejar Vamos a coger la pistola Que de momento igual Nos va Nos va a estar mejor Y esto por ejemplo Lo voy a Voy a fabricar uno Pero ya de nivel De nivel 2 Prefiero Pinche de hueso Fabricar Vale, nivel 2 Y este lo tengo que tirar A la mierda Y esto aquí también Vale Entonces Huevos con tocino Vale Tenemos 5 huevos con tocino De los cuales Me llevaré 2 Cuando vaya por ahí O me llevaré 1 1 Me llevo 1 Eh Me voy a llevar 4 de estos También para ir bebiendo Y tengo la llave Vale Yo creo que así Más que suficiente Vale Entonces espérate Me voy a meter un vendaje Porque veo que la estamina Está Ahí abajo del todo Y no No es posible Vale Voy a esperar a que se haga de día Y así Nos de esto el día Viendo la noche Bueno Bueno Pues ya se ha hecho de día Eh Ya se ha hecho de día Y ahora voy a dejar aquí También esto Porque de momento No quiero nada Para nada Vale He bajado abajo Mientras tanto Y A ver ¿Qué faltan? 6 de agua Dejo esos He bajado abajo He destripado el coche Que estaba ahí abajo Y me he cogido las piezas Que me ha dado una gasolina Y una mierdita Vale Llenó también los botes de agua Me he puesto a hacerlos Y demás Entonces A ver Vamos a ir Por aquí Vamos a investigar Eh La granja esa Que tenía el feral Vamos a ver lo que hay por aquí Porque Enfrente hay otra casa Y necesito ropa Para hacerme vendajes Y demás Y de paso Ya que estoy por aquí Voy a coger un poquito De trigo también Entonces Trigo Trigo ¿Qué pasa? Ah Vale Trigo Vale Voy a coger poco Porque realmente No No me hace falta Vale Aquí también había Los cerditos ¿Os acordáis Los cerdos? Pues Los quiero Los quiero Para conseguir Madre mía El feral Antes Chaval Se ha puesto Tibia El tío Vale ¿Dónde están los cerdos? Aquí están Vale Hay tres cerdos A ver Si me coloco aquí Tres tiros Uno Dos Y tres ¿Y me ha dado? No me lo creo No me lo creo O no ha sido ese Si no Bueno ¿Dónde están los cerdos? Venga Hostia ¿Qué ha sido eso, tío? Venga Comida A saco Necesito Ahí Vamos Bien Y este también Viene un zombie por ahí Está por ahí Está por ahí el zombie Y nos vamos a ir Nos vamos a ir Pero ya Nos vamos a ir Por aquella casa de allí Joder Estoy Bastante Ya empezamos Y acabo Venga Vamos a usar eso Vale Quiero explorar esta casita de aquí Que hay enfrente Eso ya lo tengo explorado Sé que hay un feral ahí De momento Vamos a pasar de él Hierro lo cojo Ahí Bueno Ese no es un feral Mira que voy Aquí Venid, venid Venid, venid Que vais a pinchar un poco Vale Bueno Vamos a meternos en esta casa A ver que hay Es una casa grande De momento veo un garaje ahí Que no veo a nadie ¡Ah! ¡Qué buena! Un casco de minero Sí, señor Piedrita Para mí Vale Hay que gorronear Todo lo que se pueda, eh Hay que coger Todo, todo, todo Lo que se pueda Vale Aquí no hay nada Cristal Escaleritas A ver Papillera A ver que hay aquí Vale Poco a poco, eh Poco a poco Poco a poco Despacito Que ahí viene gente Bien Ahí está Y me da Y me da, tío Y me da Y me da el mamón Y me da ¿Lo puedes creer? A ver De momento De momento Nada, no Menuda mierda, tío Mira, hay una maleta aquí Hay que registrar todo, chaval Vale, una mierda ¿Dónde está el tío? No me fío ni media, chaval Ah, mira Está aquí No te preocupes Ya te abro yo Ya te abro yo Vale Y ahora desde ahí Te voy a meter El hostiazo padre Sí, los cojones Toma ¿Qué te pensabas tú, chaval? ¿Que te iba a salir gratis? Venga, a ver Vamos allá Uf Vaya lagazos pega, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Está muy escondido Bueno, bueno, bueno No ¿Qué me ha dado? Lobos No Lobos, tío Pero ¿cómo puede ser, tío? Una jauría de lobos No me jodas De verdad, macho De verdad ¿Quién tiene peor suerte que yo jugando a esto, tío? Nadie Nadie tiene peor suerte que yo Me cago en la leche Ah, por cierto Consejo No sé si será cosa mía o no Hostia, hostia, hostia Usar, usar Uso ese ¿Veis? ¿Veis eso de aquí abajo? ¿Eso de abajo de la muerte? Pues eso es 29 minutos a nivel 1 estoy O sea, claro, tengo que tener un cuidado de la leche Una jauría de lobos, tío Voy a ir hasta allí Bueno, he vuelto Me han matado He recuperado mis cosas Y he salido Eso es todo lo que he hecho Aquí Esto Fijaos Que me viene Me viene súper bien Esto es lo que he tirado Que se ha quedado flotando Fijaos ¿Cómo va esta mierda? Y bueno Vamos a explorar un poquito A ver si nos dejan ahora Vale Vamos a 20 FPS, tío No sé por qué Vamos a 20 FPS 15 15 Esto va fatal, chaval Vale, eso Nada A ver A ver Vamos a recargar esto Vale, está todo recargado Vale ¿Esto qué es? ¿Esto se puede quitar? Es piedra Vale, vale, vale Vale Entonces, vamos a ver Vamos a poner su vendaje Primero Porque tenemos la La salud muy abajo Ah, por cierto Me he caído de la casa Y me he roto un pie Me he puesto una tablilla Y he solucionado Vale Uno menos Claro que nos ha muerto Ahora Toma, ahora sí A ver, nos ha ido poco a poco Muerto gordito Con que por la espalda, eh Y fallo, tío Y fallo, y fallo No No, por favor Buah, chaval Fuera Buah, buah, buah Buah, y me mata, tío No me lo puedo creer, chaval Es que el mazo es bastante lento, tío Bastante lento No me lo puedo creer No me lo creo, tío O sea, muero Muero un montón, tío Muero un montón, macho No avanzo nada Porque muero un montón Cago en una leche Te vas a enterar ahora Otra vez el cooldown este De la muerte Buah, tío Me vendrá la horda Me matarán Bueno, bueno, bueno Es que, que Día 3 Día 3 Quiero subir de nivel O sea, mi prioridad es Subir niveles Porque estamos Todavía a nivel ¿A qué nivel estamos? Joder, a nivel 6 todavía, tío Estamos a nivel 6 Esto hay que solucionarlo Pero ya Pero ya, bueno Por lo menos me ha quitado los 15 Vale, ahora tengo frío Porque me he metido en el agua Desnudo Entonces tengo frío Vale, vamos a entrar En esa maldita casa asquerosa Dios Maldita casa El mazo Sí que es verdad Que es muy fuerte O sea, que es un arma Muy fuerte Pero es muy lenta, tío Luego hay una habilidad Para subir el Para subir eso Vamos Para subir el mazo Que la subiremos Yo creo Vamos a ir despacio Joder Que no me venga Nadie por aquí Ahí viene ya El tío ¿Dónde viene? Te voy a matar a puños, tío Te voy a matar a puños Al suelo Tírate al suelo Toma Toma Y me da, tío Toma por culo Y me ha dado, tío Te estás desangrando Si vos no tengo vendajes No tengo vendajes Ahí está mi Vale No puedo hacer vendajes Espera, espera, espera Que hay alguna caja Con alguna caja yo creo que me da A ver esto Esto me da papel igual, ¿no? Uy No tengo No tengo, tío No tengo, no tengo No tengo Ah, no tengo, chaval Puf Mira lo que me ha dejado de vida Puf Estoy más muerto que vivo Me cago en la leche Bueno, da igual, venga Vamos a avanzar Esto No tengo balas Vale, perfecto O sea Pero esto sí tengo Dios Es que necesito un vendaje Si no hacemos nada Esto ¿No me da tela? Algo tiene que haber en esta casa Que me dé tela, tío No me da nada Vale A ver Aquí tiene que haber cosas Esto está bloqueado Mierda, ahí viene uno Me Cago en la leche Toma Bua, tío Es que no sé ni qué hacer Toma Bua, bua, bua Bua Me voy, me voy, me voy Es que de una leche me matan, eh De una leche me matan Subestamina Bien Toma Vale Sube estamina Venga, venga Sí, sí, sí Estoy huyendo como un cobarde Pero es lo que hay Bien ¿Ha muerto? Vale, subí un nivel Bueno, por lo menos ¡Oh! ¿Me cago en? Bua, chaval Bua, bua, bua Dios Dios Joder Susto, tío Esto no tiene nada A ver, a ver Si no Esto no lo he revisado Las putas gafas, tío Tengo gafas ya puestas ¿Esto qué me da? Nerdy Vale, esto Te lo pones Pero yo creo que te baja O te sube Te aumentan las habilidades Mira Ah no, esto es porque Tengo el otro bajado Mira, me sube la inteligencia Por las gafas O sea, crafteo un 20% Solo por las gafas Me sube un punto de inteligencia Hay ciertos objetos Que te suben Vale, vamos a ver Por aquí De aquí ha salido La perra de ella Ha salido del puro armario este Chaval Agüita Vale, yo creo que ahora me van a dejar aquí tranquilo un poquito Comida Comida, comida Mío Usar Vale, si me encontré un vendaje Sería la buena Fregadero Gavavajillas Horno Aquí Nada Ya hemos mirado A ver aquí ¿Qué hay aquí? Basurilla Bueno Aceites de estos Vale Tela, tela, tela ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? No me da tela, tío Ahí, tela Vale Hay otro piso, eh Tela Vale Voy a hacer botiquines O sea, me hacen vendajes Vale Vale, todo lo que pueda, eh Me voy a hacer todo lo que pueda Vale Vale, vamos a ver Vendajes Recetas Joder Vendajes 23 no Pero 10 sí 10 sí Vale Estoy sobrecargado A ver Vamos a despedazar esto Despedazamos esto Estructura la tiramos No la quiero de momento Vale Vale, ya estamos Ya estamos a tope Cogemos la venda Vale A ver Vale, aquí Una planta ¿Para qué coño Quiero una planta yo, tío? Para soltar No quiero la planta Vale, aquí libros A ver si es que nos toca Bueno Esquema de Todavía no puedo hacer nada, eh Con los esquemas No he aprendido todavía nada Vale Voy a coger más tela Que nos viene bien Pues por si acaso Ya sabéis que aquí Nunca se sabe La vela Esta tampoco la voy a coger De momento Lo importante Vale Aquí subo Entonces Mira, aquí por ejemplo La tele La tele sí que me da Un montón de mierda De estas, tío Pero también Chupa esta mina Que vamos Vale Vale Y otro cachoteles Y ahora este De momento No estoy sobrecargado, eh Vale Otro vendaje Ahí Esta llave En cuanto se me rompa La tiro Porque tengo Creo que tengo en casa De nivel 2 O sea que Me da igual Que se me rompa Vamos Vale Y aquí por ejemplo Mira, ya para acabar No sé si me dará algo esto Sí Oye, pues mira Vamos a ir a la puerta Esta de aquí, eh Esta es la casa De los horrores, tío La casa de la muerte Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Hay algo por ahí, eh Hay algo por ahí Vale, vamos a coger esto Vale De momento ya te digo Que no voy sobrecargado, eh A ver si Con los botiquines Rellenamos toda la vida ¿Veis el cap de la vida ahí abajo? Pues hay que rellenarlo entero Y así Me tomo los analgésicos Y sube todo Vale, a ver cuánto queda Bueno, ya está Ya está casi así Y el último Venga Y ahora me tomo los analgésicos Igual no sube a tope Pero bueno Ya está Vale Ahora esto Ya es otra historia A ver Puerta Este es el servicio Vale Aquí no hay nada Nada Bueno Y bueno Vale Pues venga Vamos para arriba Que me está dando un canguele Subir Espera, espera, espera Espera Oh Buah Una bolsa vacía, tíos Padre Qué capullos, tío Vale Poco a poco, eh Poco a poco No me fío yo aquí No me fío ni un pelo A ver si está cerrado Mira, esto es Estos de aquí Suele haber Eso es Suele haber mogollón de historias No sé si abajo había cuadros Buah No tiene nada, tío Maldito Toma Maldita Aquí esto Chaval Para que Seguro que me sale otra Macho Si no hago eso Vamos a coger También más Bueno Pues una menos Y otra cortina Vale Estas sillas también Creo que dan cuero Si no me equivoco Sí Eso es Está en cuero Vale A ver Por aquí nada Vale, por aquí tampoco Su padre No Me van a matar, tío Me van a matar Me ha caído del techo, tío Me ha caído del techo No me lo creo No me lo creo No me lo creo De verdad De verdad No sé cuántas veces Yo muerta En este capítulo, tío ¿Cuántas veces me he muerto? A ver Joder Bueno, saquemos la casa Y lo vamos a tener que dejar por aquí Porque Si no se me hace un vídeo De la hostia largo, macho Venga, ahora tengo frío A ver Otra vez el cooldown este De 29 minutos Su puñetera Vida Esta, por ejemplo Ya la saqueamos Ahora no creo que vuelva a ver Gente dentro Pero claro Fíate Fíate Vamos a entrar por la puerta No, no se puede entrar por la puerta principal Joder, chaval Ahora sería Sacar a todos estos A ver En principio aquí no debería haber más gente Porque ya he matado a todos Aquí no debería haber nadie Vale Y aquí tampoco Ahora deberían estar Deberían estar dormidos Buah, chaval Vale, aquí no hay nadie Eso es Ahora empieza en marrón Aquí arriba Aquí arriba empieza en marrón Vale, pero he venido antes por aquí Me voy Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy Buah, 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 buah Hijo de puta Hijo de perra, tío Chaval A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Bajar, bajar Que no pienso ir Malditos capullos La gorda y el gordo Estos son los dueños de la casa, seguro Y los hijos Y fallo, tío Es que no puedo fallar No puedo fallar Esas cosas Eso está bien para Subir de nivel Pero No me dejan Toma Y fallo, tío Y fallo Y fallo Y fallo otra vez Ahora estoy sobrecargado Vale Hostia, los que vino por ahí Esta no es la Señora de antes Ah, señora Por favor Joder Estoy yendo como Bueno, estoy viendo Es la estrategia, ¿no? Toma Me cago en Tu leche Ninguno me suelta loot, eh Con todos los que han venido Buah, estoy a nada de subir otro nivel Mira, por lo menos hemos subido Un par de niveles en esta casa Me han metido buenas hostias Pero Esto lo voy a romper, tío Ahí Y dejo los pinchos Y no sé quién está ahí A ver Mira, mira, mira Ah, esa es la que estaba, tío Vale Venía por aquí Por aquí no había nadie Me han venido de todos los lados, chaval Y ahora cómo subo aquí yo Igual me hago unas escaleras o algo, eh Porque yo quiero ver lo que hay ahí Aquí no hay nada Y aquí no hay nada Pues igual Esto, ¿ves? Me voy a hacer unas escaleras A ver Igual No sé si podré No sé si me dará Escaleras Dos No me da No me da Pero si rompo algo más de madera Por ejemplo Si rompo esto Dos de madera Vale Tres de madera Vale, pues voy a romperlo con esto Si me dará lo mismo Me da lo mismo, ¿no? Me da lo mismo, tío Que romperlo con esto Y esto lo rompo Porque ha sido un golpe Uno Dos De tres golpes Y tres No me ha dado nada Pero es que no hago nada, tío Con tres Uno Dos Tres Bueno, algo he hecho, eh Algo he hecho Fuera Seguro que por aquí hay más, ¿eh? Papel A ver Para Ahora un feral y la hostia Toma ¡El otro gordo! ¡El otro gordo! Tres Tres gordos Tres gordos Otro gordo No, no es un gordo Toma, se ha caído Idiota Ua, ua, ua Ua, ua Ua, ua Ua, ua Fu, fu, fu Estoy sufriendo Toma Y ahora tú Tú, tú Tú va a tomar por culo también Hay uno que se ha caído, ¿eh? Hay uno que se ha caído Y estar ahí abajo El tío ya encontró la manera de subir Creo que estos son más listos que Más Más, tío Bueno, pues Te cierro la puerta por si vienes ¿Listo? Vale, no Bueno, oye Que recompensa chula Molona ¿O qué? Vale, a ver ¡Oh! ¡Hostia! Pues merece la pena, ¿eh? A ver No voy a ir de aquí Pero cargando leches ¿Esto qué es? No, esa es la planta de arriba, ¿no? Quita Las nueve Me voy, tío Papel Vale, esto es la Planta de arriba Me piro Vampiro Me piro Me piro de aquí, chaval Vale, vale Me piro Pero como hay Como hay Dios ¡Oh! Adiós Maldita casa, chaval Me voy por aquí Me voy a ir a la casa Y voy a dejar todo esto Y lo dejamos por aquí Porque es que ha sido Vamos, la maldita casa De los horrores, tío ¿Cuánta gente había dentro De una casa, tío? Vale, he subido Dos niveles y pico, ¿eh? Ahora, me gustaría llegar A la horda A nivel 15 O así, tío Pero lo tengo fastidiado, ¿eh? Porque Porque es difícil Es difícil Encima lo tengo A bastante dificultad Y los Los enemigos Tardan en morir La leche Vale Ha recuperado mis cosas Por lo menos Hemos conseguido cositas, ¿eh? No sé si ha sido Una magnu Lo que he visto Pero vamos Triunfada Como poco Vale, venga Ahí Perfecto Y ahora vamos a poner La estructura, nada Bueno, pues nada Eh Lo voy a dejar por aquí Igual dejo que pase la noche Y durante Y que en el día Pues vamos al vendedor A que podemos vender Tenemos un montón de cosas aquí Yo creo que le podría interesar Y Ya pensaremos qué hacer Pero vamos Hay que subir niveles Pero ya Así que nada Vamos a dejarlo aquí Gracias por haber visto el vídeo Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Sú? Gracias por ver el video.